Buenos días allá en estudio y a propósito del mes del amor y la amistad y por supuesto hablando de tecnología nos fuimos hasta las calles de la capital para escuchar lo que la gente piensa sobre conocer a las personas a través de redes sociales. Cuando uno se conoce en persona cara a cara, es lo mejor. Antes que por las redes sociales uno tal vez no conoce a la persona, no sabe con quien está chateando, no sabe cómo es aquella persona, qué se dedica y por las redes sociales cualquier cosa le pueden decir a uno. Pienso que la mejor manera de conocer a alguien es como cuando tenés tanto tiempo de hablarle y le tenés confianza, entonces pienso que es la mejor manera. Hasta 2016 Nicaragua presentaba la tasa más alta en el uso de la red social Facebook a nivel centroamericano, esto según la consultora Ilfelbet. El mismo año más de 22 millones de personas eran usuarias de diferentes plataformas sociales. Cada individuo, cada persona tiene su construcción, su identidad propia y esto no solo implica la parte de la esfera digital, sino también la esfera pública en donde la gente puede irla cultivando. Entonces, de manera general, piense que el estar en redes sociales implica también tener una presencia en ese ámbito digital. El consultor en comunicación digital, Nery García, explica que los riesgos de conocer personas a través de las redes son aún mayores cuando no se tiene en cuenta la información que se comparte y se publica. Hay muchos riesgos, es como que te sentes en un parque y comienzas a platicar con algún desconocido. La diferencia grande es que aquí no sabes realmente si la persona que está detrás de la computadora o el dispositivo tiene una identidad real, puede ser transformada, trastocada y eso le da aún más todavía los riesgos. Por otra parte, algunos usuarios convergen en que las redes pueden ser una plataforma útil de comunicación siempre que éstas se utilicen para los fines correctos. Lo principal es que depende del fin, no, porque si una persona tiene buenas intenciones o solamente quiere hacer una amistad, no veo ningún problema con estar en redes sociales conociendo a una que otra persona para salir o simplemente para ser amigos. Pero si ya esas cuestiones como trata de personas o cosas así que puedan ser siempre negativas, hay que tener cuidado siempre. Elizabeth Reyes, VozTV.